Soy un marchante de arte, compro y vendo arte del bueno, sobre todo cuadros, me han dicho que el museo de aquí expone obras magníficas, vale, vale, no hace falta que me hagas el anuncio, eres el relaciones públicas de la cosa esta, vale, voy a ver los cuadros. Museo de Calagua, contempla la magnífica exposición de obras de arte Pokémon, absolutamente todo está centrado en Pokémon, pero bueno. No hay tantos cuadros como pensaba, pero maldita sea, la estatua de hielo del pájaro es cojonuda, no te voy a mentir. Es una famosa escultura de cristal, ah, ese cristal, hubiera sido un poco más impresionante si hubiera sido de hielo, la verdad, que se pueda derretir aquí. Que representa un antiguo Pokémon pájaro, este es como se llame de la primera generación, joder, efectivamente, el único pájaro que había. Y, wow, lamento no haber traído a Robin, a Robin le hubiera gustado esta exposición. Es una escultura de un Errumin realizada por un artista novel, y es venenosa al contacto, lo cual es maravilloso. Es una gran losa de piedra cincelada con Pokémon y gran cantidad de pequeños caracteres pertenecientes a un antiguo y desconocido idioma. Ah, esto va a ser referencia, creo que era en Pokémon plata y oro, a lo de el idioma este que había, que no recuerdo cómo funcionaba. Es un Pidgeot, sí, un Pidgeot o Pidgeot, no me acuerdo, uno de los dos, pero se me había olvidado el nombre del pájaro este de la primera ruta. Es una imagen de los Pokémon de tipo planta que se dejan merced por una sobrebrisa, parecen muy felices, porque estoy viendo esto. Es un cuadro de una hermosa mujer con un Pokémon en su regazo, y el Pokémon es su... Ah, creo que es Krillia, es la evolución del este. Es una pintura de un Pokémon legendario hace tiempos remotos, es pura creación artística. Ah, coño, eso es un Arceus, y a tiempos remotos, aquí como mezclan las generaciones como el sale de los huevos, esto en el juego original no existía, porque claro, Arceus no estaba inventado todavía. Porque a Dios, las cosas más o menos hay que inventarlo, no existe ya de por sí. Hola. Le he preguntado al director si podías poner mis obras aquí, pero se ha negado en redondo, porque parece que este museo no está a la altura para comprender mi arte. ¿Y tú qué opinas? ¿Te interesa mi arte? No he visto tu arte. No me interesa tu estúpido arte. No pasa nada, son cajes del oficio, así es que la vida de artista no es precisamente un camino de rosas. Ah, coño, que eres un cocinero, digo, ¿tú eres del Team Magma o algo? O sea, se han aburrido de conquistar el mundo y me interesa muchísimo tu arte. Si es arte culinario, más todavía. Dame una muestra gratis. Estupendo, claro, quería haber encontrado una entrenadora de gusto tan refinada. Te voy a hacer una rebajilla después. ¿Te la hubiera podido comprar? ¿Qué coño es esto? ¿Estas son tonterías para tu giliguarida? Porque no quiero nada de esto. Antes, cuando tenía 160 y pico mil de pasta, tampoco te lo hubiera comprado, las cosas como son. No pasa nada, son cajes del oficio. Ya, te tienes aquí todo el mundo nada más que trabajando por dinero, el egoísmo máximo. Bienvenido al Museo de Calagua. Pasa y disfruta de nuestra extraordinaria colección de arte sobre temática Pokémon. Había pasado ya sin decirle nada a nadie, pero gracias por la invitación, supongo. ¡Ah, mierda, míralos! ¿Por qué todo el mundo adora al puñetero Ari Blue de las narices? Es una litografía con el relato de un famoso entrenador de antaño. El, como se llame, nunca recuerdo, lo voy a llamar Ari Blue siempre. Al tipo de Pokémon que es Ari Blue. Es un cuadro muy antiguo, necesita una buena restauración. Es un Ralts. Es el típico bodegón con frutas. ¿Vale? Plasma un cesto de vallas con un aspecto delicioso. Bueno, pero aquí son vallas en lugar de frutas normales. ¡Hola! Una imagen surrealista, extraña y misteriosa. Con el Pokémon este, como se llame, también de cuarta generación me parece que era. ¿No? Si no, era el tercer legendario de la cuarta. O no, de la quinta. No, este es el de la quinta. No. En la cuarta generación, es Giratina, sí. Estaba el... El de... El espacio, el del tiempo y luego estaba Giratina, que era como de una dimensión paralela o alguna tontería así, ¿no? Es que cuarta generación no la jugué, entonces es un poco borroso. ¿Qué obras tan magníficas? ¿Puedo pasar? Porque estás en plan Segurate delante de la puerta. Soy el director del Museo de Bellas Artes. ¿Qué opinas de nuestra colección? No solo posee un gran valor histórico, sino que también se trata sin duda de obras de artes excepcionales. ¿Cómo? La primera planta dice... Buena pregunta. Pues prácticamente estaba considerando la posibilidad de exponer cuadros de un tono diferente al de hasta ahora. Con algo más de vivacidad, por así decirlo. ¿Y bien? ¿Has dejado la frase a medio? ¿Y no puedes pasar por...? Que no está preparado todavía, ¿no? Pero podrías haberlo terminado la frase y no dejarlo a medio. El caso es que vaya tontería de esto, aquí no hay nada que hacer. Tal vez vengan los terroristas en algún momento y tengamos que salvarlos a todos. Pero por ahora no se puede hacer nada más ahí. Así que me voy en bici. Vaya por Dios, hablando del rey de Roma. ¿Casa del quita movimientos? ¿No te gusta algún movimiento? Bórralo. ¿Podría quitarle corte? ¿Podría quitarle corte a este? ¿Le podría quitar corte a Melendi? ¿Tengo escamas corazón? Para el que de el que giratina, eso. Oiga, 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 caballero. Yo soy gemesto. Así soy el quita movimientos. Si quieres hacer que un Pokémon olvide un movimiento, hay aquí tu hombre. ¿Quieres que haga que algún Pokémon olvide un movimiento? Sí, por favor. La primera es gratis y no te denuncio porque esa papelea estará vacía. Melendi. Corte, a tomar por culo. ¡Ha salido de perlas! ¿Ha funcionado? No lo puedo creer. ¿No hace falta escamas corazón? Pensaba que sí. Es en el recuerda movimientos cuando hacen falta escamas corazón seguramente. ¡Guay! ¡Eres libre, Melendi! Lo que pasa es que ahora le tendré que enseñar el corte a alguien. Lo que no sé es a quién le enseñaré el corte porque me va a hacer falta. Pero por ahora, ya que hemos olvidado el corte... ¡Qué impacto! En lugar de corte, mil veces mejor. Estupendo. ¿Ves qué bien? ¿Quieres hiper radio también tener las dos? El recuerda movimientos es el que necesita las escamas corazón, ¿no? Pero creo que tengo una o dos, no sé de qué. Seguramente voy a hacer los entrenamientos estos con yerdos para que me dieran la piedra de evolucionar a este, a Galade. Vale. Ahora, vamos a ver dónde está corte. ¿Puede aprenderlo? ¡Oh, Dios santo! Corte solamente lo puede aprender Melendi. Galade. Y el... Y Ryanair. O sea... No tengo... Digo, a lo mejor lo puede aprender el perro, no puede aprenderlo el perro. No tengo ahora mismo a nadie para hacer corte. Cuando llegue el momento que necesite hacer corte, ya veré qué hago. A lo mejor se lo tengo que volver a poner a Melendi. Pero siempre puedo volvérselo a quitar. Ah, ¿qué más da? Muchas gracias, señor. No le he dicho nada. Ni le pienso pagar nada. ¡Hola! Te estaba diciendo que sois un poco... Como... Beetlejuice, ¿no? Cuando se dice vuestro nombre tres veces delante de un espejo o algo así, aparecéis, ¿no? ¡Eh, tú! Ni se te ocurra acercarte a la cueva que hay en la ensenada. Vale, vale. No pensaba ir. Pero fíjate, ahora voy a ir nada más. Para colismear. Nada más que porque me han dicho que no lo haga, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo, soy mayor que tú, así es que obedece. Muy bien. Vale, buen trabajo. Me voy a seguir a lo mío. O sea, yo estaba aquí a mis rollos. No me hubiera dicho nada. A lo mejor no iba a buenas. Tu modelo de personaje es nuevo y no lo comprendo. Meditite. ¿Señor? Los Pokémon son amigos de la gente. No son esclavos ni nada por el estilo. Eso díselo a lo de Greenpeace. Por desgracia, parece que hay gente que es incapaz de entender esto. Fantástico. Yo, por ejemplo. Me encanta esclavizarlos muchísimo. No, no, porque he puesto la tele. Nadie ha puesto la tele. Es mentira, 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 mentira. No pienso leer las tonterías de la tele. Siempre son lo peor. Pierdes neuronas cada vez que ves los programas del juego este y del Pokémon X. Son siempre súper estúpidos. Vale. ¿Hola? Tú eres el teatro del museo. A mí no me engañas. No hay duda. Mi traje a medida me siente igual que la bursa marina a la costa. Con la unión perfecta y armoniosa. Tengo la impresión de que a ti te sentaría igual de bien una valla. ¿Por qué se da eso? No sé. Tú dame gratis y ya te digo. Cuando lo pienso no hay duda. Debe ser porque enteras Pokémon. Vale. Vista marina. Y ahí seguramente está la cueva misteriosa por ahí en alguna parte. Y vamos a bajar para abajo. Míralos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que estáis nada más que me están saliendo al paso. Están vigilándome. Están apareciendo por ahí para decir... ¡Uy! Y espero que nadie vaya a nuestra guarida que está en la cueva de la Ensenada. ¡Ay! 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 No tengo ni la más remote idea de qué se le propone el jefe. Sin embargo aquí estoy. Si es que para mí el equipo mamba es el único conducto para relacionarme con alguien. ¿Quién eres tú? ¿No te parece bonito escuchar? ¿Te hallas la gente cuando hablas? Hola. Tío. O sea, se os nota mucho. Nada más que tenéis una falta de atención. O sea, necesitáis atención en todo momento. Y queréis llamar la atención muchísimo. Dime, ¿has oído hablar de esa gruta que hay en la Ensenada? Sí, sí. La verdad. No llevo yendo a hablar de otra cosa desde que vengo del museo. Se ha creado de forma natural. Pero el dichoso equipo mamba llegó y tuvo que hacer reformas, claro. Y se atreven a llamar al equipo amante de la humanidad. Pues nosotros que yo sepa somos seres humanos y lo único que hacen es tolarnos sobremanera. Vámonos para dentro. Dentro. ¡Hola! Anda, mira. La extraña pareja otra vez. Estoy medio sopa... Toma esto y déjame descan... Ah, descanso. Guay. No lo pienso utilizar. Pero guay. ¿Quién dice que con esto puedes despertar a cualquier Pokémon aunque esté dormido como un tronco? Míralo. Son total... ¡Wow! ¿Me da la Pokéfrauta aquí? Vale. Creo que... Viene que ser como un reloj despertador para Pokémon, más o menos. Me parece que... Me lo han metido en el PC secreto. O sea que a lo mejor debe ser... Algo para las habitaciones o algo así. En lugar de que se utilice para despertar a los típicos Snorlax. No sé por qué me molesto. No sé por qué me molesto. Esta gente son unos... Son unos... Desgraciados. Que no tienen nada en las papeleras. De verdad. Ya lo hacen nada más que por fastidiarme. Madre ya por Dios. ¡Hola! Ojalá los del equipo mamá pudiéramos apoderarnos del mundo entero. Estoy seguro de que sea un lugar mejor para todos. No solo para mis padres que viven en la aldea, sino también para mi hermano, mi hermano y mis primos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Algún trauma familiar más? Ah, mira. He vuelto a la casa esta de abajo que no llegué a ver todavía. Vale. Estaba echando una sistecita en la posada de la costa arrullada por el sonido de las olas. Cuando alguien robó mi Pokémon. ¿Quién habrá sido quién? ¿El equipo mamá serán ellos? Vaya. Monte Aguacala. El único lugar de Calagua donde el agua no cala. ¡Wow! Fantástico. ¡Hola! Bueno, me parece mejor de lo que esperaba por fuera. ¿Oiga? ¡Qué interesante! Han duplicado el número de clientes usando Pokémon como reclamo. Quizás deberían escoger un Pokémon como mascota del motel. Puede que así consiga que vengan más huéspedes. Oh, disculpa. Estaba viendo la tele y no te he visto llegar. Es que desde que llegó el equipo mamá no vienen turistas, así que no esperaba a nadie. No me atiendas. Ya me atiendo yo, supongo. ¡Eh! ¿Qué se te ha perdido por ahí? Nada, diría yo. ¿No ves que es la cocina? Si lo veo. Y hola, soy un cliente sin atender. ¿No? A lo mejor, si en lugar de poner un Pokémon como mascota, pones algún camarero para que atienda a la gente, a lo mejor no quiebras, ¿sabes? Yo voy a ir para arriba. Cerraos el chiringuito. Irremediablemente porque tenéis las papeleras mal. Míralo. Encima tienen varias papeleras todas vacías. ¡Uh! ¡Caja fuerte! Esto tiene toda la pinta de ser una caja fuerte. Ya lo sé. Tengo giga impacto. Seguro que no podemos hacer nada con ello. Giga impacto a la caja fuerte. Deberíamos intentarlo, por lo menos. Como si fuera una MT o corte o yo qué sé. La papelera está vacía. Te voy a... La excusa es que las habitaciones estas están vacías, ¿vale? No hay nadie viviendo todavía. Nada más que hay dos habitaciones en el motel, por cierto. Sigues en atenderme nadie, pero te voy a hacer cerrar el chiringuito igual. Nada más que por desgraciado. No puedes recibir a los clientes en una habitación con la papelera vacía. No es que es una falta de respeto. Y por eso no viene nadie. Por eso vas a quebrar irremediablemente. El equipo Mamba ha estado entrenando a sus Wallymere en la Ensenada. ¡Wow! Todo el mundo me va a decir lo mismo. Y como están en medio, no nos dejan a nosotros los marineros sacar nuestras barcas al mar. Entre los Pokémon que acuden a este auditorio en el gran concurso hay ejemplares para todos los gustos. Mono resistente, más variedad imposible. Ahí me chifan mucho ellos. Así que como te puedes imaginar, estoy deseando verlos en la acción. No sé de qué estás hablando, pero no pienso entrar al megaconcurso este, tontuno. En todas las ciudades hay algún megaconcurso. Faltaba que hubiera un edificio de estos en el árbol. Por cierto, sé que eres el mismo tío que todos los otros pueblos. Y le has puesto los cuernos a tu mujer. ¿Y con esta tienes cuatro, tío? ¿Todos iguales? ¿Cuatrillizos? ¿Cómo siquiera? Cuando mi mujer tuvo cuatrillizos casi me dio un ataque. Sobre todo sabiendo que tienes como otras 20 mujeres en otros 20 pueblos. Ahora, cuando los veo jugar juntos me siento tan feliz. Oiga señora, ¿quiere hablar de cuernos? No por nada en particular. Ahí va, está viajando sin compañía. Eres muy joven, qué valiente eres. Seguro que mis hijos podrían aprender un par de cosas de ti. Soy la maestra de los pokecubos. Si me pongo un poco en serio, vaya, hago unos pokecubos increíbles. ¿Te apetece? Aprender un par de cosas de mí no hace falta señora. Creo que tiene bastante ya con lo que tiene. ¿Cuatro chiquillos? Dios, no le tengo ninguna envidia. A veces hay que pedir ayuda a los demás, ¿sabes? No, tranquilidad. Qué lástima me dais que van a tener que estar los cuatro chiquillos viviendo en la calle, debajo de un puente a partir de ahora. Pero las normas son las normas. Yo no hago las normas. Eso sí, disfruto muchísimo poniéndolas en práctica. Vamos a dar unos pokecubos buenísimos en mi Pokémon antes del concurso. ¿Estáis haciendo por concursos Pokémon encima? Malas personas, vuestros padres, seguro. Quiero poder fardar de unos Pokémon duros, por eso vamos a apuntarnos a un concurso. Los concursos y que el Pokémon sea duro no tienen nada que ver. Pokecubos plus como pokecubos pero en plus. He aprendido la receta y me ha dado un patatús. Encima te ha salido... Te ha salido... Madre mía, está rimando el chiquillo ya de tan pequeño. No sé si me gustan mal los pokecubos o los pokélitos. Creo que los dos. Madre mía. A ver. Voy a ver los super consejos de la madre de cuatro este. Muy bien, sé qué piensas. Va a ser un poco largo así que escucha. Atención, allá voy. Si quieres elaborar un pokecubo plus, te recomiendo mezclar vayas del mismo color. No te haya ningún misterio. Eso creo que ya lo dije yo cuando mostré los pokecubos. La verdad. Los pokecubos plus aumentan muchísimo las facultades de un Pokémon en los concursos y otra cosita más. Si tuvieras el Pikachu cheto no hacía falta ni que hicieras pokecubos porque está cheto, joder. Si además de ser del mismo color mezclas vayas raras, tendrás más números para elaborar unos pokecubos de los más excepcionales. Y para rematar, existe una clave de pokecubo llamado pokecubo arcoiris, pero si eso es el más fácil de hacer. Es algo verdaderamente increíble. Solo se puede conseguir vayas mezclando vayas de distintos colores. Está prohibido repetirlos. Es algo difícil de elaborar, pero vale la pena porque mete todas las cualidades de tu Pokémon de golpe. Ya está. Esto es una tontería. Señora. Tengo un horario. Me estoy intentando retrasar. La voy a detener por... Por... Por hacer perder el tiempo a la autoridad. Es que no puede ser. Puerto de la ciudad de Calagua. El ferry ese de Marea está siendo construido en Ciudad Portual. Ah, supongo que el ferry irá entre estas dos ciudades. A ver si por fin terminan el ferry. A ver si por fin consiguen contratar a Marea para que toquen el ferry. Que es lo que les está retrasando para que no... Para que bauticen el barco. Y el primer viaje y todos los consecuentes tengan música de Marea mientras el ferry está yendo de un sitio a otro. Se espera que el servicio entre de nuevo en funcionamiento en breve. Aquí tiene que haber un objeto por obligación. Oh, tal vez no. Ah, mira. Esto es el puerto del ferry. Vale, estupendo. Hasta que terminen de construir el ferry estamos aquí de brazos cruzados. A ver si los chicos de los astellos de Ciudad Portual se dan prisa. Tendría que volver a ir. Hace mucho que no voy a Ciudad Portual. No estaban haciendo nada, ¿verdad? Disculpa, ¿estás buscando el ferry? Lo siento, pero me temo que el servicio todavía no está en funcionamiento. Ya lo sé, ya lo sé. También tenéis una papelera aquí vacía. También lo sé. Este puerto es exactamente igual que el de la otra ciudad. La papelera está vacía. No me extraña. Depende. Si me dejáis ir gratis en el primer viaje y escuchar a Marea, a lo mejor no os cierro el chiringuito este. ¿Vale? A lo mejor me podéis sobornar de esa forma. Al fin y al cabo soy funcionaria. Soy corrupto. Por obligación. Pero ya digo. La recompensa tiene que ser buena. Creo que he visto toda la ciudad. Creo. No estoy del todo seguro. Podría volver a subir por aquí y por arriba, pero no me hace falta para nada. La casa esa. Será mejor que nos volvemos a entrar. Centro Pokémon. ¿Ha habido algún enfrentamiento? Sí. No. Voy a curar a la gente solo por si acaso. Para recuperar a los pepes por si acaso. Y vamos a ir al sitio donde descaradamente me han dicho que tengo que ir. A la cueva misteriosa de romance. De la cueva del amor esta. De los del equipo magma. Y a yo que sé. Desbaratar sus planes. Ya voy, ya voy. No os preocupéis. No me interrumpáis el paso para decir que tengo que ir a vuestra estúpida cueva. Ya sé que tengo que ir a vuestra estúpida cueva. Vamos a ver. Por aquí. Supongo. Esto es un poco más enrevesado de lo que imaginaba. ¿Qué es eso? ¿Es un observatorio? Estoy dando una vuelta. ¿Dónde he terminado? Ah. No sabía que había una forma de venir por aquí abajo. De hecho. De hecho no he visto. Todavía me faltaba esto. Buenos días. Nosotros envejecemos y nos arrugamos. Pero el mar continúa joven y bravío. Lleno de vida por siempre. Que. Perdona. La última frase me la has pasado tú solo. Qué pensamiento tan profundo. Hace 60 años que mi marido se me declaró aquí. El mar sigue tan hermoso como aquí en el entonces. Ay que emociono. Muy bien. Vámonos. De aquí. Ah. Es un. Es. Es. Ah. ¿Cómo? Uh. Iba a decir. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Se puede caminar normalmente? Rebelente máximo. Mira. Me va a venir bien. Y voy a coger la bici que iré ligeramente más rápido. Pero digo yo que sea por el agua. O sea. Tendrá que ser por aquí abajo. Digo yo. Puedo hacer surf por aquí. Interes. Vaya. Ah. Hay un Walim. Hola. Hay tres. Hay tres ballenatos ahí. Enseguida voy. Puede que aprenda Rayo antes de ir para allá. Solo porque sí. Ay. También hay Pokémon raros. Que pueden salir del agua. No me importa. Buenas. Perdona. No. No quiero hacer surf. Eh Walimer. Sal del agua ahora mismo. ¿Qué quieres? Estás fastidiando el entrenamiento. Así que ¿por qué no te pierdes? ¿Y si mato a tus Walimer pasa algo? ¿Tienes tres Walimer? Un poco de variedad. Esta punta entrenadora de gimnasio. Ay mierda. No tengo. No tengo golpe roca. No me hace falta. Vale. No he dicho nada. Vale. La cueva es ahí. Total. Y descaradamente ahí. Pues vamos para allá. Uuuh. Es una discoteca clandestina. La música mola. Pero ¿tres seguratas será realmente necesario? Yo quiero entrar aquí. Hola. Eh... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a dar la nota al equipo de Magma? Nuestro jefe no está aquí. Está en la ruta 122 de camino al monte Pirico. ¿Qué? ¿Por qué se ha ido? Uuuh. ¿Pero tú qué te crees que te dirá algo tan sumamente importante? Dejarme pasar. Bruh. Tanto rato que me está destrozando las piernas. ¿No me vais a dejar pasar a la discoteca? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a dar la nota al equipo de Magma? El jefe no está aquí. Ha salido a mangar algo importantísimo. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Uuuh. ¿Crees que te dirá algo tan sumamente importante? Tu compañero me lo ha dicho. Si quieres ser popular como él deberías decírmelo también. Pero entonces no tengo que venir para acá. Está en la ruta 122. ¿Puedo montar en bici? No, no. La etiqueta del sitio este no lo permite. Ni que entre con calcetines. Pero bueno. ¡Vámonos! A la ruta 122. ¿Dónde está su jefe? Aparentemente tengo que pedirle permiso. A ver si me hace cliente VIP o alguna cosa. Y puedo entrar por fin a la discoteca esta que tienen aquí montada.